Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracida, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pares, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, metiste game over Eh, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar, eh, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustan así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nub En una playa por Bali, sino Cancún No, 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 no Pide otro mosco, no Ey, quedando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Eh, que se joda Ay, 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 ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.